Hola, mi nombre es Ashley y bienvenidos a este canal Hoy, como pudieron haber visto, les traigo una lista de algunos filtros para Navidad Así que en este video voy a estar trayendo algunos filtros para Navidad que creo que os pueden encantar Así que si lo quieren ver, quédate a ver este video El primer filtro es este de aquí, la verdad es que me encantó porque es así como un tipo de reno Este se llama Merry Christmas, como podéis ver, están viendo el nombre aquí abajito La verdad es que es súper, súper lindo, me encanta que las mejillas te las pone así como rojitas Y estos detalles aquí en las mejillas, la verdad es que me encantó Y es por eso que también me lo quería compartir Ahora, el siguiente es este de aquí, la verdad es que también me gustó muchísimo Y este puede cambiar, por decirlo así, la tonalidad, como podéis ver, podéis ponerlo más claro O con este que es como tipo textura, que la verdad también me gustó muchísimo El siguiente es este que me encanta, es así tipo nieve, podéis poner un árbolito a un lado o a otro Y este que se llama Noel, tiene música y no lo voy a poner por temas de, ya sabéis, pues está de copyright o esas cosas Pero bueno, para que lo tengáis en cuenta, mirad, cuando parpadeáis tira como aquí, como si fuera copos de nieve La verdad es que me encantó, además es un tipo así tipo maquillaje Este siguiente es bastante gracioso, me encanta porque es el típico que utilizan para hacer algún chiste O por si no quieres aparecer en la cámara de tu Instagram Y el siguiente es parecido al otro, solo que este es tipo de un muñeco de nieve La verdad es que me hizo mucha gracia y es por eso que os lo quería compartir Ahora, este siguiente es normalito, es tipo así con el gorro de Papá Noel Y también con la nieve, la verdad que esto me gustó mucho porque es así tipo que se ve la nieve, los copos de nieve Y también el tono de la piel está bastante bonito ya que te deja lisa la piel y con un toque así súper sutil De las mejillas así rosas Este siguiente es así tipo nieve pero cambia el color, por ejemplo podéis utilizar blanco y negro Un poco más frío, un poco más cálido Para que también si queréis utilizarlo, este está súper bonito también, súper sencillo Lo único que tiene es así tipo nieve cayendo Ahora, ya por último pero no menos importante es este filtro de aquí que la verdad me encantó, me encantó, me encantó Porque es para darle así un toque tipo navideño, me encanta el marco, los colores, lo que no me hace muchísima gracia todavía Que me pone la cara súper blanca, yo no soy tan blanca pero bueno Aparte de eso la verdad es que me encantó y podéis también estarle quitando el marco Si es que solo queréis un copito de nieve y eso para que lo tengáis también en cuenta Ya esto podéis elegir vosotros pero la verdad es que el marquito me encantó porque le da ese toque distinto y especial al filtro Y bueno, ¿cómo podemos estar consiguiendo estos filtros? Primero debéis de tomar en cuenta que en mi Instagram os voy a enseñar la forma, dos formas Lo voy a enseñar primero en mi Instagram para que os sea un poquito más fácil Porque me han tocado personas que no saben cómo buscarlo y todo eso así que os voy a dar dos formas La primera de ellas es entrar a mi Instagram En mi Instagram vais a ver que hay un montón de historias destacadas de filtros Os lo voy a meter en filtros de Instagram Pero también os voy a hacer otra carpeta donde ponga filtros de Instagram de Navidad o algo así para que os sea más fácil Pero bueno, vamos a entrar aquí en filtros de Instagram que aquí también los voy a estar metiendo ya que aquí hay muchísimos Vamos a estar eligiendo cualquier filtro, por ejemplo, queráis guardar este de ejemplo Le damos los besitos de la parte de arriba Y una vez que hagamos esto vamos a ir a la parte donde pone guardar Aquí me pone guardado porque yo ya lo tengo guardado Y aquí ya lo podéis probar, hacer lo que vosotros queráis Así que para que también lo tengáis en cuenta También podéis explorar cada día de efectos Si es que queréis buscar perfectamente el filtro Por ejemplo ponemos Mary que lo tengo aquí ya guardado yo Y aquí vais a ver, por ejemplo, este que fue el primer filtro que estuvimos utilizando Ya le dais probar, guardar, lo que queráis Ahora, otra forma mucho más fácil es yendo a nuestras historias Aquí donde nos utilizamos los filtros para subir historias Ya estamos por aquí Y vamos a leer cualquier filtro que tengamos por aquí Le vamos a dar al nombrecito de la parte de abajo Y vais a ver que aquí abajo pone explorar galería de efectos Y ya directamente podemos estar buscando el filtro Por ejemplo ponemos Mary Y ya directamente podemos estar haciendo lo mismo de antes Y vais a ver que aquí hay alguno de los filtros que ya os he hablado Y a ver que es súper, súper, súper fácil poder buscar estos filtros Directamente vayan a la galería, los buscas O ya sea lo pueden buscar también por mi Instagram Y bueno, comentarme aquí abajo Cuál de todos estos filtros te gustan La verdad es que a mí el primero de todos es el que más, más me ha gustado Y el último Y bueno, hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado